Al trabajar con la gráfica de una parábola es importante entender su comportamiento de manera visual. Por ejemplo, cuando se tiene a la variable independiente que por lo general es x al cuadrado multiplicado por un número positivo o coeficiente, el comportamiento de la parábola a partir del origen se abre hacia arriba. Y dependerá el número por el que está multiplicado la variable al cuadrado, será que tanto se está abriendo o cerrando, pero lo que es seguro es que está mirando hacia arriba. Y el caso que la variable al cuadrado esté multiplicada por un número negativo, no importa que sea fraccionario con raíz, pero mientras tengas un negativo, la parábola tendrá un comportamiento de esta manera, es decir, hacia abajo o una concavidad negativa. Supongamos que se trabaje con una parábola con número positivo, es decir, la que tiene una concavidad positiva, se observará que si se agrega el número fuera de la expresión que está al cuadrado, ya sea positivo o negativo, tendrá un movimiento o traslación de manera vertical. Y si se agrega un número dentro de la expresión que está elevada al cuadrado, tendrá un movimiento o traslación horizontal. Para el caso particular vertical, se observa que si se agrega un número positivo, se moverá esa misma cantidad a partir de su origen hacia arriba. Y si se agrega un número negativo, se moverá a partir del origen hacia abajo. En caso particular, cuando se agrega un número dentro de la expresión que está al cuadrado, hay que tener mucho cuidado porque tiene un movimiento horizontal, pero contrario al signo. Es decir, si se agrega un signo positivo, uno pensaría que se mueve horizontalmente hacia la derecha. Sin embargo, se mueve la misma cantidad, pero al lado izquierdo o negativo. Y para el caso que se agregue un número negativo, uno pensaría que se mueve horizontalmente al lado negativo, pero no. Se mueve al lado contrario, es decir, la misma cantidad que le agregas, pero del lado derecho. Una vez que ya entendí esto de traslaciones, vamos a hacer unos ejemplos con esta graficadora. Aquí hay una opción de gráficas. Tengo que introducir una función. En este caso, la parábola tradicional sería x, necesito al cuadrado, activo en Keyboard más funciones, la elevo al cuadrado la variable, selecciono la función. Y con este botón grafico. Me voy a dar cuenta, bueno, la hago grande y veo que sí está a partir del origen. Divido la pantalla otra vez para introducir otra función. ¿Qué pasaría? Se agregó x. Bueno, puedo también elevar al cuadrado seleccionando aquí exponente al cuadrado. Y le voy a agregar una constante fuera de la variable al cuadrado, más 5 unidades. Según lo que explicamos, se debe mover de manera vertical hacia arriba. Así que selecciono la gráfica y presiono otra vez graficar. Y observo efectivamente que a partir de 5 unidades, y observo que efectivamente se trasladó 5 unidades hacia arriba. Me regreso otra vez y ahora voy a agregar menos 3 unidades para trasladarla o verificar que se esté moviendo 3 unidades hacia abajo. Pongo otra vez graficar y de una vez de pantalla completa. Y observo efectivamente que la parábola tiene el mismo comportamiento, pero empezando desde menos 3. De hecho aquí podemos hacer un acercamiento y ver efectivamente que está el vértice en menos 3. Y presiono zoom para regresar al estado original de la gráfica. Ahora vamos a trabajar una traslación horizontal. Me regreso a las funciones, borro el menos 3, abro un paréntesis, por acá está. Y ahora voy a poner x menos 2, cierro paréntesis elevado al cuadrado. Y antes de presionar graficar, tengo que seleccionar la función, si no, no va a aparecer. Presiono pantalla completa y si quiero ver dónde está su vértice, me doy cuenta que al agregar menos 2 se movió de manera horizontal a más 2. Regreso a las ecuaciones y ahora lo voy a cambiar por un más 2. Y ahí puedo verificar efectivamente que si ahora le pongo un más 2, ahora se movió de manera horizontal al lado izquierdo. Y finalmente haciendo una combinación, puedo agregar por ejemplo ahora un menos 3, borro uno de los signos y fuera agrego un más 2. Lo que va a generar esta función es moverse tanto de manera vertical y horizontal. De manera vertical subirá 2 unidades y de manera horizontal se estará moviendo de lado positivo 3 unidades. Lo podemos observar aquí, presiono graficar. Como está manejando el intervalo anterior, presiono aquí mover los intervalos, puedo poner por defecto. Y luego aceptar. Y moviendo un poquito la gráfica me doy cuenta que el vértice de esta parábola efectivamente se encuentra en X3, Y2. Entonces es muy importante entender el comportamiento de traslación, ya sea horizontal y vertical, de una parábola. Y de hecho esto funciona para cualquier tipo de función. Con apoyo de una graficadora podemos realmente comprobar dicho comportamiento. Ya sea con programas de computadora, calculadoras, smartphone, cualquier tecnología es importante siempre y cuando se entiendan los conceptos primero.